¡Mueve la coleta, mamita rica, mueve la coleta! Bueno mi gente, todos a bailar, comenzando suavecito con la mano pa'lante, 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 Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto Izquierda, derecha, izquierda, derecha De nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Rápido! Y ahora todo el mundo a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? 도ig Aświad, agree Ixt noch que le hases soocarte Asi, asi Y ahora todo el mundo a ACould, ¡hasta,ively! Yxt nog que le hases Asi, así Y ahora todo el mundo a AHAEL, A epile Yxt nog que le hases Asi, asi ¡ Likewise! Mueve la colita, mi volta rica 跑a aár ‎ Mueve la colita, Importa rica Mueve la colita, es unta Suave, 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 todos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, muévanlo suavecito y vamos arriba, 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 arriba. ¡Aquí, suave, 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 suave Ahora se levantan las mujeres Así, así Y cómo se le hace los hombres Así, así Y a los que le hacen Así, así Y a los que le hacen Así, así